¿Cómo le va? Buen día. Vamos a hacer una clase hoy aprovechando el sol. Vamos a ir soltando el peso del cuerpo, respirando lento, respirando profundo. Selecciono pierna izquierda, vamos a trabajar pierna derecha, tomo aire cuando elevo, exhalo al bajar. Vamos a ir soltando el peso del cuerpo. Soltamos, descanso, respiro lento, respiro profundo, voy a flexionar la otra pierna, voy a elevar, abro. Soltamos, descanso. Soltamos, descanso, respirando lento, respirando pausado. Bien, ahora elevo pierna derecha, flexiono, apoyo el pie, deslizo, lento, suave. Bien. 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 descansamos y leemos la otra pierna flexiono 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 Bien, soltamos. Descansamos, respirando lento, respirando pausado, vamos a ir levantando lento por el costado, nos vamos a matar un poquito, tomo aire adelante, exhalo atrás, haciendo envión con la puntita de los pies, hacia atrás. Soltamos, descanso, respiro lento, respiro profundo. Tomo aire lento, exhalo lento, suelto el peso del cuerpo. Voy a elevar, flexiono, bajo, lento. Tomo aire cuando elevo, voy soltando el aire al bajar. Movimiento lento. Tomo aire. Tomo aire. Tomo aire. Tomo aire. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soltamos, descanso. Vamos a ver el video. Estiro, flexiona. Vamos a ver el video. Vamos a ver. 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 Respiro profundo. Respiro profundo. Respiro lento. Vamos a ver. 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 Mira un costado. hacia el otro cuido el frente soltamos, descanso brazos flojos, ombros flojos bien, vamos a estirar los brazos sobre la cabeza voy a elevar pierna derecha brazo izquierdo, me quedo unos segundos bien, soltamos, cambiamos vamos a ir alternando cada uno en su ritmo vamos a ir alternando respetamos, descansamos respirando lento respirando profundo ahora voy a flexionar y estirar pierna izquierda atraigo el talón hacia los glúteos chau balón de roo Bien, descansamos, trabajo la otra pierna. Soltamos, descanso, tomo tobillo izquierdo por mano izquierda. Soltamos, descanso, tomamos el otro tobillo. Soltamos, descanso. Bien, ahora vamos a tomar los tobillos, me quedo ahí unos segunditos. Soltamos, ahora intentamos el arco, levantamos. Descanso unos segundos, vamos a ir boca arriba. Soltamos el peso del cuerpo. Toma aire lento, exhalo lento. Soltamos el peso del cuerpo. Ahora vamos a apagar la ticlanta. Vamos a apagar la ticlanta. Soltamos, descanso, respiro lento, pausado. Vamos a apagar la pierna, voy a entrar rodilla derecha hacia adentro. Vamos a apagar la ticlanta. Vamos a apagar la ticlanta. Cambiamos de pierna. Cambiamos de pierna. calmia y descanso. Ahora vamos a elevar la pelvis, vamos a elevar los brazos atrás, tomo aire cuando eleva, exhalo al bajar. Soltamos, descanso, relajamos unos segundos, respirando lento. Vamos a soltar el peso del cuerpo, nos vamos a conectar con la respiración, sintiendo el movimiento de la respiración en el cuerpo. Inspiro lento, exhalo lento. Bien, lentamente los vamos a ir levantando por el costado, un apuro. Bien, terminamos las clases de hoy, espero que te hayas gustado. Nos vemos la semana que viene, les mando un abrazo.